Comisión de acusación citará a Abner Keskaff y Pedro Flores en investigación contra Petro. También serán citados Máximo Noriega y el empresario Christian Daez. La comisión de acusación de la Cámara de Representantes avanza con la investigación en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña en 2022. Según pudo confirmar en la FM de RCN Radio, los representantes Sanlirio Uribe, Gloria Ari Zabaleta y Wilmer Carrillo, que conforman el triunvirato de investigadores, citarán audiencias testimoniales a los congresistas del Pacto Histórico Adner Keskaff y Pedro Flores para el próximo 16 de mayo. Los legisladores fueron señalados por Nicolás Petro como presuntos intermediarios entre la campaña del hoy mandatario y poderosos empresarios de la región Caribe, como Uclíes Torres y Christian Daez. Incluso por este mismo caso, ambos son investigados actualmente por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ya recibió las pruebas recolectadas de la Policía Judicial. La instancia legislativa también llamará a Máximo Noriega, ex-candidato a la Gobernación del Atlántico y Christian Daez, el empresario que, según el hijo del presidente, habría tenido participación económica en la campaña financiando actividades proselitistas de la primera dama, Verónica Alcocer. Estas diligencias se suman a las que se realizarán el próximo jueves 18 de abril, en las que se escucharán a otras personas salpicadas en el proceso, como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente en la campaña, Euclides Torres, Alfonso El Cristo el Turco y Saca y María Luz Isoto. Va a mencionar que esa comisión ya escuchó el testimonio de Nicolás Petro, quien se retractó de las primeras declaraciones entregadas a la Fiscalía en las que incriminó a su padre y otros cercanos a la campaña, asegurando que lo hizo por presiones del fiscal Mario Burgos, quien lleva el caso. Los testimonios son claves, pues serán el factor principal para determinar si es pertinente abrir una investigación formal para construir la acusación contra el presidente, o si definitivamente se archiva el proceso.